Hola cocinillas, ¿qué tal estás? Me alegro mucho de verte, bienvenido al canal. Hoy no vamos a hacer un vídeo de diseño de cocinas, hoy vamos a cocinar un huevo a baja temperatura en un horno con capacidad 100% vapor. Quédate con nosotros y vamos a verlo. Para ayudarnos a hacer estos huevos vamos a contar con la ayuda inestimable de Gran Caco, de Grupo Electrolux y de AEG. Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Efectivamente no hay nada más importante en la baja temperatura que un huevo, que es la cosa más delicada probablemente de hacer por las proteínas que tiene y por cómo cocinarlo. Vamos a arrancar nuestro horno y vamos a aprender a hacer un huevo a baja temperatura. Veréis de qué manera más fácil y más sencilla. Mirad, tan sencillo como encender nuestro horno y nos vamos a la opción de cocción con vapor. Tenemos una opción que se llama Susbit, que nos regulará de grado en grado para obtener la temperatura idónea para un huevo. Para mí son 64 grados. Simplemente pulsamos el botón, le damos OK y nos vamos a la temperatura que queremos. Vamos a bajar a 64 grados, encendemos y precalentamos el horno. Lo único que nos pedirá es que llenemos de agua. Ya vimos en el vídeo anterior donde hablamos de este horno que para llenarlo de agua no hacía falta ir con una jarita, sino que simplemente se lleva el depósito al fregadero, se llena de agua y se vuelve a meter. Lo metes lleno y él va a ir cogiendo el agua que necesite y cuando se acabe el agua, pita. Bueno, ya ha alcanzado la temperatura. Sergio, tráeme los huevos, porfa. Marchando una de huevos. Listo. Nos dice que si queremos activarla funciona en remoto. Este horno además tiene cámara para poder manejarlo desde el móvil. Ver lo que pasa, subir temperatura, apagarlo, encenderlo. Muy cómodo. Simplemente lo que vamos a hacer ahora es decirle que quiero el huevo 35 minutos. Queremos que finalice la acción cuando acabemos sonando y parando, vamos a decirle. Bueno, y mientras el huevo se está haciendo, lo que vamos a hacer es el resto de cosas que va a llevar este plato. Seguimos hablando de cocción a baja temperatura. Esta vez vamos a hacerlo con bolsa de vacío y vamos a confitar un bacalao. Normalmente cuando hacemos este bacalao, si lo hiciéramos en una cazuela, en una olla, tendríamos que poner como un litro de aceite para que esté sumergido y hacerlo. Con este método lo que hacemos es confitar cosas con muchísimo menos aceite, por lo que va a ser más económica la cocina siempre seguro. Un vasito, un aceite que hemos aromatizado con un poco de ajo. Lo hacemos vacío y ahora lo cocinaremos. Y tenemos otros dos protagonistas más, junto con el huevo y con el bacalao, que va a ser unos boletus y una alcachofa. ¿Por qué he traído esto? Porque la baja temperatura y el vacío también nos sirve de una cosa súper buena, que es para conservar alimentos que solo hay en una estación del año y podemos tenerlo todo el año. Sergio, ¿me vas picando los boletus y yo limpio las alcachofas? Sí, señor. A ver, te cojo el cuchillo por aquí y mirad, para limpiar la alcachofa es simplemente cortar la punta que se vea blanco, cortar el tallo y vamos arrancando hojas hasta que se vea blanco. Y para el boletus, en daditos. El boletus lo vamos a confitar y la alcachofa la vamos a freír para hacer un crujiente. Todos los platos para mí tienen que tener diferentes texturas. Al final un huevo solo, pues siempre es un poco soso y aunque le metas pimienta negra, pues siempre queda un poquito soso. Si le metes vacaos, si le metes alcachofitas, si le metes un boletus, pues bueno, cuanto más cosas buenas leches, pues siempre mejoras la base del plato. Lo bien hecho bien parece, siempre han dicho, ¿no? Sí. Mientras se calienta el aceite para freír la alcachofa, vamos a confitar también los boletus. Estos boletus yo los hago y los tengo guardados durante todo el año. Es una cosa espectacular para acabar un guiso, para acabar cualquier cosa. Si le metes caña al fuego, tiene 3200 vatios, con lo cual la real de lo lindo y luego ya cuando notas que está caliente, bajas y confitas a mayor temperatura. Qué buena pinta tiene esto, me voy a poner morado. Mirad, para confitar los boletus y tenerlos guardaditos, los vamos a confitar con un poquito de aceite de oliva, que me va a echar ahí Sergio, y lo vamos a confitar a unos 85 grados 15-20 minutitos. Eso ya guardado una vez frío, lo podemos tener todo el año, no hace falta mucho aceite. Simplemente hacemos vacío y lo cocinaremos en nuestro horno vapor también. Lo bueno que tienen los hornos de vapor es que podemos cocinar varias cosas a la vez, porque no mezclan olores, ni sabores, ni nada. O sea, mientras estamos haciendo el huevo, también estamos confitando el bacalao. Y ahora mismo haremos los boletus. Esto yo creo que ya está. Y también ha pitado nuestro horno, con lo que vamos a sacar ya el huevo y el bacalao. Ya llegó el momento de almorzar, qué pronto. Os decía antes que la cocina a baja temperatura es la más limpia que existe. ¿Por qué? La cocción directa, este bacalao que hemos confitado, simplemente yo para comerme ahora este bacalao, si no hiciese nada más, es abrir la bolsa, volcarla en mi plato. Sergio, ¿te huele algo aquí a pescado? Este año lo de los horarios va complicado con tanto COVID, pero no huele a nada. Absolutamente nada, no hemos manchado, cocina limpia, el mejor bacalao que podéis comer y de la manera más sana que lo podéis hacer. Mira el punto de cocción de este pescado. Mira cómo se deshoja, mira qué brillo, mira qué jugosidad. Y eso lo haces con un horno 100% vapor. Es la cocina más perfecta que existe para mí. ¿Emplatamos? Sí, por supuesto. Sazonamos, poca sal, que es más sano, molillo pequeño y mucha pimienta. Y otra cosa, el huevo siempre lo cascamos en un cacharrito para que no caiga ninguna cáscara. Mirad qué pintón tiene ese huevo. Perfecto. Ay, fuerte. Protagonista del plato, vamos a intentar que nos quede bonito y en el centro del plato. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a cubrirlo con esas laminitas de bacalao que hemos sacado, que veis que se salgan absolutamente solas. Hemos sacado también del horno nuestros boletus y del vacío, ¿vale? Y vamos a acompañar también por ahí con unos poquitos de boletus. Esta combinación de seta, bacalao, huevo es excepcional. Y si le subamos la alcachofa, ya es de morir. Le pondremos un poquito más de bacalao y Sergio va a acabar con esa alcachofa. Encima. A partir de 66 grados coagula. Entonces 65, un grado que se nos vaya, ya no podemos hacer huevo a baja temperatura. Y doy fe de ello. Lo he intentado en casa con mi horno 100% vapor de 5 en 5 y no, fue un fracaso estrepitoso. Una vez quedó crudo y además no me la jugué. Hice primero unos huevos a menos y otros a más. Cuando saqué los de menos estaban crudos y los demás estaban pasados. Entonces, muy complicado acertar. Para lograr la perfección necesitas grado en grado. Simplemente para rematar la faena, a mí me gusta siempre poner un toque de color. Y el cebollino refresca y le va súper bien también a este plato. Bueno, Sergio, pues queda lo mejor que es probarlo, ¿no? Correcto. Mira, yo lo primero que quiero que veas es la cremosidad de ese huevo. Mira qué punto de cocción. Más maravilloso. Como mola. La clara está hecha pero súper melosa. La yema líquida. Y esto la gracia es romperla así todo. Porque no sé si sabes que la grasa del huevo es la salsa más natural que existe. Y es un nexo de unión de sabores. Todas las cosas que tienen grasa son conductores de sabores. ¡Que viene el avioncito! ¿Cómo está eso? Buenísimo. De llorar, ¿no? Pues nada, esa es la cocina a baja temperatura. Producto y calidad. Qué bueno está este huevo. Si te ha gustado el vídeo y te va a ayudar a cocinar ese huevo a baja temperatura con tu horno 100% vapor, acuérdate de darle al like. Y si te hubiera gustado estar aquí almorzando con nosotros, acuérdate de suscribirte al canal. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! En el próximo vídeo. ¡Salud! ¡Salud! ¡Suscríbete al canal!